¿Cómo podemos saber la barrenación de nuestro auto? Para poderle comprar unos rines perrísimos como estos En un video te hablé de lo que era la barrenación de los rines de tu auto Y la importancia de que tú sepas este dato También te hice mención de que si querías saber la barrenación exacta de tu vehículo Podías preguntarnos a través de los comentarios del video En Llantas Garra te escuchamos Pero hoy quiero darte una página de internet muy técnica Que nosotros utilizamos constantemente Como un buen apoyo didáctico para vender y montar Fabulosos rines como estos en los autos de nuestros clientes Tente atención hasta el final del video Que la información que hoy te voy a dar Es tan vital para ti como el aire que respiras Como el agua que bebes Como tu corazón que palpita Y la sangre que corre por tus venas Adelante con la intro Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y compartir este video con un amigo Para que él también se entere de todo lo asombroso De Llantas Garra Ya dejamos en claro que la barrenación de nuestro auto Es el número de barrenos que tiene nuestro rin Y nuestra masa para que puedan empalmar Y ser apretados correctamente También vimos que una forma de denominarla Es 5% como este caso Que significa 5 barrenos para 5 virlos o tuercas Con un espaciado entre ellos de 100 milímetros Pero habiendo tantos autos Y con tantas barrenaciones diferentes Es muy difícil la faena De buscarle unos buenos rines a nuestro querido Muchas veces sin conocer este dato Terminamos poniéndonos en manos De vendedores de rines que nos venden Los que no son adecuados Y podemos incluso llegar a montar un rin Que no sea exactamente el que corresponde Bañando las masas de nuestros vehículos O directamente gastando nuestro dinero En unos rines que no podremos montar A nuestro bebé Así que cuando quieras saber este dato Te voy a dar dos opciones Bastante lúdicas Bastante fáciles Bastante prácticas Número 1 Pregúntale a tus amigos de llantas garra Concretamente Uno como máximo patrono Señor Dios omnisapiente de las llantas Y de los rines Podemos darte esta información Incluso podemos mostrarte el catálogo Por si te interesa Alguno de los modelos que tenemos Que te puedes llevar Con llantas o sin llantas Como tú lo quieras Y número 2 Una herramienta que te permitirá mucho Aprender sobre rines y llantas Sobre el correcto montaje A nuestros vehículos Así poder elegir La opción correcta Para tu auto Es la página de internet Sight My Tires La página se llama WillSight.com En ella ustedes van a poder Ingresar los datos De su vehículo Y van a obtener La información Que necesitan Para montar Unos rines nuevos Vamos a hacer un ejemplo Nos vamos aquí a marcas Y aquí vamos a elegir La de nuestro vehículo La de nuestro querido auto Por ejemplo en este caso Vamos a elegir Ford Y aquí nos aparecen Algunas imágenes de autos Creo que estos son en ventas Publicidad Aquí tenemos los modelos Vamos a elegir Por ejemplo El Edge Del 2006 al presente Tenemos las diferentes versiones Como en este caso Del 2018 al 2023 Aquí tenemos el Edge 2 Bueno este es un facelift Aquí va del 2015 al 2018 Y nosotros tenemos que elegir Exactamente la que corresponde A nuestro vehículo Vamos a suponer Que ahora Tenemos un 2012 Aquí nos va a dar opciones De donde se distribuye el auto Por ejemplo en Rusia En Medio Oeste O en Estados Unidos Vamos a poner Suponiendo que aquí en México Llega la versión de Estados Unidos No nos marca Algo específico Para México En esta ocasión Aquí nos aparecen Las diferentes motorizaciones Con las que llega A venir equipado Este automóvil Para este ejemplo Vamos a suponer Que es el de 3.5 litros Y una vez que elegimos Todos los datos Nos va a dar Un poquito De ficha técnica Pero sobre todo Lo que nos interesa Es esta parte de acá Donde nos marca El centro de masa Que corresponde Al vehículo 63.4 milímetros En esta ocasión El patrón de virlos Que son 5 Por 114.3 milímetros O lo que es lo mismo 5 Por 4.5 pulgadas También nos dice Que son Loop knobs Que corresponde A tuercas Y el patrón De paso de cuerda Es de media Por 20 Incluso en algunos casos También nos indica El torque Al que van apretadas Las ruedas Pero no en este caso Y si nos vamos Un poco más abajo Vamos a ver Todas las medidas Con las que el auto Estuvo disponible Las especificaciones De cada ring 7.5 J O de ancho Por 17 Con ET40 7.5 Por 17 Con ET39 8 por 18 8 por 20 O hasta 9 por 22 De este lado Tenemos el offset Enrunch También es un dato vital Para la instalación De unos rines nuevos Y posteriormente Estaremos hablando De el en el canal Por último Del lado derecho Nos da la presión De inflado De las llantas Que en este caso Corresponde a 2.4 bares 2.4 atmósferas Por así decirlo Ahora vamos Con otro ejemplo Uno que tenga Una fabricación Exclusiva para México Nos vamos aquí A marcas Vamos a elegir Por ejemplo Chevrolet Vamos a ponerle camarón Aquí tenemos Las diferentes Versiones de camarones Pero en este caso Vamos a buscar Las especificas Para el mercado mexicano Ya que elegimos esto Vamos a buscar El año De fabricación De nuestro camarón Vamos a suponer Bueno estos son Los que me salieron Aquí También nos salen Más anteriores Hasta de los años 80 Pero creo que debemos De seleccionar USA O USA O Norteamérica En este caso Para que nos aparezcan Pero en este caso Aquí nos apareció Esto Y vamos a seleccionar El del 2016 Y aquí tenemos Filtrar por región México Y una vez que hemos Completado los datos Vemos la publicidad Y nos sale La información Todavía nos falta Para ser más preciso Seleccionar La versión De nuestro auto Que en este caso Vamos a ponerle Que es el 6.2 litros De 455 Caballos De fuerza Aún nos falta Seleccionar La versión De nuestro auto Que en este caso Vamos a supongamos Que es el 6.2 litros 8 cilindros El de hombres Y nos arroja La información Que necesitamos Veración 6 Del año 2016 Al 2018 Los años de producción Las regiones Donde fue vendido El poder Planta motriz Y la versión Del auto Esto nos sirve Nada más Para corroborar De que si Estemos hablando Del mismo auto Porque en algunas ocasiones Si elegimos Por ejemplo El de 2 litros Nos podría llegar A salir Otra barrenación De rines No es el caso Del Camaro Pero si puede suceder En algunos vehículos Y si nos vamos A esta parte Encontramos que Tiene un centro De masa De 66.9 milímetros Un patrón De birlos Que ahora ya es Igual al de BMW 5x120 En generaciones Anteriores Era 5x4.75 O 120.6 También tenemos Que el apriete Es a través De tuerca Look knobs También nos dice Que el patrón De cuerdas Es de 14x1.5 milímetros Para que podamos Comprar Las tuercas Correspondientes Por último Nos da El torque De apriete Que en este caso Es 190 newtons metro Para que no Barramos Las tuercas Del automóvil Hay que utilizar Un torquímetro Si ustedes quieren Después Les enseño A utilizarlo En otro video Con gusto Nos aventamos Ese video Nos vamos Hacia abajo Y tenemos Que el auto Ha venido De serie Equipado Con llanta 245 4020 275 3520 285 3020 Y 305 3020 En este tipo De rines Que pueden ver Ahí en pantalla Y tenemos Tanto el offset Como la presión De inflado Que nuevamente Viene en bares Solamente hay que hacer La conversión A libras Por pulgada Cuadrada Para ponerlo En un lenguaje Coloquial De México Por último Les diré Que tenemos Muchas herramientas Técnicas Más De las que Hablaremos Más adelante En este caso Quiero mostrarles Por ejemplo Wheel Figment Data O información De ajuste De ruedas Nos vamos A llantas Nos van a aparecer Estos datos Aquí podemos ver Que tipo de llanta Queremos Si queremos Las LT De alta flotación Para vehículos De carga LT numéricas O LT métricas En este caso Vámonos A una llanta Por ejemplo 105 55 16 Que es una de las De mejor venta De las más comunes Tanto en México Como en el mundo Y aquí nos arrojará A qué vehículos Le puede funcionar Esta llanta De todas las marcas Que su base de datos Encuentra Tanto marcas Norteamericanas Chinas Europeas Aquí tenemos Muchos Chevrolet Chrysler Citroën Marcas Como Dodge Daewo Muchas marcas Les decía Algunos Ni se venden aquí Pero En este caso Vamos a suponer Que tenemos Ahí vimos A Fiat Honda Accord Europeo Civic Vamos a ponerle aquí Por ejemplo En el Civic Y de esta forma Podemos ver A cuantos vehículos Esta medida de llanta Les es funcional Solamente en Civic Pero como ustedes pueden ver Es una variedad inmensa De vehículos A los que les corresponde Esta medida de llanta Si se ponen trucha En esta misma página Y en otras Que nos brindan herramientas Adicionales Nosotros podemos hacer Cálculos Bastante exactos Sobre el rin Que le podemos poner A nuestro auto Y la compatibilidad De los rines deportivos Que queremos ponerle Mismo caso Para tener los datos De la llanta original Y llantas complementarias Ya sea un poquito Más ancha Un poquito más altita Que podamos instalar En nuestro vehículo Incluso dándonos Un referente De las consecuencias O diferencias Que puede tener El montar Unos rines distintos A los originales Y unas llantas Diferentes A las originales Esta página de internet Wheelside.com Es una herramienta Que todo llantero Debe de tener A la mano Y que todos los aficionados A las modificaciones Automotrices Como la instalación De unos preciosos rines Puede tener A bien saber Para tomar La mejor elección Dicho lo anterior Me despido No sin antes Agradecer A todos ustedes Por ver el video Completo Y también A nuestros suscriptores Miembros del canal Con unos crans Yo soy Humberto Esto es llantas garra Y nos vemos En tus próximos Rines y llantas Has llegado Has llegado al mejor Tan atentos De toda la web Has llegado al mejor Tan atentos Así como ves Tienes solo 3 segundos No lo pienses más Suscríbete La palabra de llantas garra Ha sido dicha Poder ir en paz Queridos suscriptores ¡Gracias! ¡Gracias!